La canción de mi país es tan bonita, tan bonita Es un montón de décadas, su campanita, campanita Es un pueblo de tierra Todos los años se desnace, a quitar que no se pierda Aquí está el fraile, aquí está el fraile Aquí está el fraile, aquí está el fraile ¡El fraile! Hemos pensado en la locura, pero puede ser genial Pues que cantando no hay colores iguales, parte de la catedral Tal vez participemos saliendo en el carnaval Cantar Como sabemos que es una mañana de gran dinero Pulsaremos y todos los que vengan serán en tu casa Y así caminarán, gracias al carnaval El carnaval El carnaval De ropa a la vera No hay nada que gastar Las canzales o ayer De fraile De fraile Tendremos para ensalear Toda una catedral Dios nos proteja Pago para la calle Y lejos a San Agustín A San Francisco A la palma al focurrío A San Antonio A San Bernardo Y a todos los santos De carnaval De carnaval Tira mi coro por toda la ciudad Y a todos caerá y agradecerá Por una copa a la ciudad Por una copa a la limita Y lejos a la luna Lo que por sobre va a que cante la condena Lo pronto me reducirá Juntos podemos Unen ya los frailes Los frailes Los frailes Los frailes ¡Los frailes! Queridos hermanos, nos hemos reunido en esta otra catedral, en la Catedral de las Coplas, para transmitiros nuestra apostólica misión. La campaña que hemos llevado a cabo, cada copla, una limosna o dos, la hemos creado para intentar recaudar los fondos suficientes para poder restaurar nuestra santa iglesia catedral. Sabemos que los bolsillos de todos ustedes, queridos peligreses, están un poquito más bollantes, ya que la reventa no ha funcionado. Por eso esperamos que esos ódolos, esos donativos, sean un poquito más generosos. No hace falta arrodillarse después de cada interpretación, pero sí sería bueno y el Señor lo vería con muy buenos ojos si aplaudís después de cada tema. Como podéis comprobar y como podréis saber, el cantar temas profanos para unos frailes, pues es un sacrificio importante. Verdad, hermanos, dado nuestro recogimiento y nuestra timidez, para superar dicha timidez, yo rogaría que aparte del donativo, pues nos tributara y algún que otro aplauso. El Señor lo vería con muy buenos ojos después de cada pieza. Vamos a interpretar ahora unos motetes con ese ritmillo tan especial que tenéis por aquí y que seguro que será de vuestro agrado. Que el Dios Momo os bendiga gracias. 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 Era un cura decai, 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 en su vocación amando a Bartóz de ser gaditano, era un cura decai, 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 un día que vio y luego escondió la ronda puntando, evocando una tarde en el partido, la de Gregoriano, llegó hasta mis manos y vaya divinidad, cuando empezamos a enseñarlo, la gloria estaba sonando, un tango en mi catedral, y las campanitas que hicieron volar, y con tanta gente con paz inundar a mi tenso, y al sonar los ángeles arriba yo vi aleando, sintiendo divina la nota de un canto, de mi pueblo, y entendí que mi tango es sagrado a tapar los cielos, y ofendida asegura que un día escribió las notas de este tanguillo, y a este fraile le dio la alegría, pa' que adorara el papelillo, el culpable de que confunda esta tira con este guillo, pa' que me ilusione con este color como un chiquillo, este fraile tomó el sacramento, intenté seguir sirviendo, por el respeto que deba Dios, pero el fraile es gaditano, y su tierra lo ha llamado, por la delirión del tango, lo de Cádiz, mi sagrada vocación, y si piensan que he pecado, Dios me le sogo, Padre nuestro, por canquillo, porque es lo nuestro, y en los cielos está arreglado, Dios me coge, Dios me coge, confesado. ¡Gracias! ¡Gracias! No se lleva al morado, 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 el nuevo color que tiene el redón de nuestra nacida, ahora ya no es morado, morado, morado. No da más calor, es de una afición azul y amarilla, cada vez que viaja un gaditano por otras tierras, con esa bandera, viaja su corazón, y en cada fotografía, en su cupanda amarilla, su verdadero bendón. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, queridos hermanos, el coro va a interpretar ahora unas epístolas con una letanía muy repetitiva al final. Creo que aquí lo llamáis estribillo, y el señor vería con muy buenos ojos también el que lo repitierais con nosotros. ¡Gracias! 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 La defensa de San Vicente Sánchez sobre el martirio de la castidad. En aquel tiempo dijo Vicente… ¡No hay un fraile que no esté caliente! ¡Gracias! ¡Nosное lo viven! ¡Gracias! 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 Adoremos, adoremos, y pa' Jesús. Yo doy los cursos prematrimoniales cuando no está el cura, y algunas vienen con unos escotes que son de locura, por Dios, por más que intento, miro pa' otro lado, pero es un calvario, ay, por los glavos de Cristo, que es yo más humo que el jueves santo, lo incensario. Otra se me cuela por cada frío la criatura, por decir tu nombre tiene más vela que la patrita, pero es una prueba que Dios me manda todos los días. Mi Dios ya sabe que si le tienta, no soy tan fuerte que ya no va, tú ya me entiendes, mi hijo de tuya con agua fría, para me hacer falta la de su casa, la sacristía, por eso la catedral, ahora suelen campanas y nervada, hoy con alegría. Me confieso que nací pa' ser coprero, pa' adorarte con mi tango y mi disfraz, mi oración me va a faltar cada febrero, y si Dios viva me da, mi cariño va a durar, pa' que la obra de la catedral, pa' que la obra de la catedral. Carta de San Federico en Palmati, sobre los caminos hacia el sexo. En aquel tiempo, dijo Federico, Estoy loco por irme contigo. Adoremos, adoremos, mi parque. Al tercer mundo, lotes de comida, muchos nos envían, pero las gambas no salen jamás de nuestra sacristía, si alguna vez me mando un ramo que sea de cinco jotas, bocato di cardinali, a paletilla para la moja que no lo notas, que no, que va, que va, que no, que no, que no, que no, me llegó una carta de un restaurante de japoneses, que quería mandar para atacar y para su entretenencia, como era muy raro yo me acerqué para disfrutarlo. La japonesa me dio un taraquí con la bandera, y unos roditos hechos con perlas que me sufrieron a bacalao, ella me insistía que solo un sushi y un refinao, pues en España hay igual un chin-chan, aquí si te como un sushi también te huele a bacalao. Me confieso que nací pa' ser coplero, pa' adorarte con mi tango y mi disfraz, pero nací un riego pa' andar cada febrero, y si Dios vida me da mi cariño madurar, más que la obra de la catenal, más que la obra de la catenal. El canto mil demente superior de nuestra borde en hoy, que este coro religioso le permita a este febrero, que enconar algunos cantos populares para que así en carnavales, recorremos la coleta necesaria para las obras del templo. Esta tierra que se sigue resistiendo, necesidad de su parte o mal esfuerzo, si acaso ya te ganan este intento, cual por cáliz de verdad no me arrepiento, de verdad no me arrepiento, y a Dios le pido que el resto nadie le pueda dar, gloria bendita y un poquito más, que en su sobra no cualidad te dará todos los días. A Dios le pido que el resto nadie le pueda dar, gloria bendita y un poquito más, que en su sobra no cualidad te dará a Dios le pido. Por secreto llegar al permiso, en la calle podemos cantar, que pensemos con ese agrificio, que diablo de la cruzación, que morido por la herida y vengan, que el pecado de la pecar, que espiándonos en un terado lo que hace evitar la mal. En la boca se mete en un tiro, que en su sobra no tiene un temal, o se irá a fabricar sardito, que en su sobra no va a cargar, que el perrado que come y le dice, que en su sobra no va a cargar, a ver un copilón mojadito, y también para la brota diapólica, que en su sobra se va a partir, todo sea por la cadena, cualquier penitencia por mi cadena, cualquier penitencia por mi cadena. Aprendí totalmente por cuadro, que en mi minuto a la cadena, que en el límite conforme a pecar, que en la gloria no se interrumpa, por fin el voto del gretoriano, que en su soja no sonar, afirado pero un capitán, que a los cielos también, que pese la clase en la cadena, que pese la clase en la cadena. El pito caquitano es extraño y su suventud, que tiene semejanza con un yudir, que va a ser cada boca y lo mete para dentro, y luego resoplando debe sonar así. ¡Girazo! Me pongo a manda odio, que lo que digo peor Son las que hace más tigra para ser rico A mí me puso un montón, vaya desgraciación Que no conseguimos dar los produtos un grito Pero un milagro curioso, que tinta la solución Cuando vivo el monaguillo Aquí ha llegado un macho, ya dejado del pilón Dos mil duro en el cepillo No se dejo el erizo por los hermanos carabacos Se cojo un erizo, se cojo un erizo, se corta un cachito Se acerca la boca, se acerca la boca, se da un chubetón ¡Ay! ¡Ojalá de la vuelta no sea más cabrón! Se cojo otro erizo, se cojo otro erizo Se corta un cachito, se corta un cachito Se acerca la boca, se acerca la boca, se da un chubetón Gloria, gloria a los erizos ¡Ojalá de la vuelta no sea más cabrón! 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 Me han dicho que el amarillo no está bendito al moraguillo Se cojo dos amorentas que se tropequita la boca por igual ¡Y dos moraguillos que veis son gaditanos, son gaditanos! ¡Qué bonita mi salgario! ¡Dentro de mi catedral! ¡Qué bonita mi salgario! ¡Qué bonita mi salgario! ¡Qué bonita mi salgario! ¡Ay cuando llega Navidad! ¡Ya que aprendimos a cantar! ¡Canta ese color que le gozó en la ciudad! ¡Puesto a que el nuestro es serio para el carnaval! ¡Algo de alegría para que la gente vea! ¡Corte de febrero de sesento ya! ¡Abre su milagro! ¡Hace dos años! ¡Dentro de mi catedral! ¡Corte de febrero de sesenta ya! ¡Dentro de mi catedral! ¡Corte de febrero de sesenta ya! ¡Corte de febrero de sesenta ya! ¡Sorprendente! ¡Se apaga un balón de aquí! ¡Sorprendente! 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 ¡Este fraile tan feliz! ¡Riéndose, ríéndose! ¡Tran feliz, tan feliz! ¡Tran feliz! ¡Tran feliz! ¡Fran feliz! ¡Soy cantando con este tango de viola tiza! ¡Sale a la calle para perderte con la casita! El más querido y más venerado de los Corintas Me ha convertido en la religión que falta mi vida Desde Alacá y me agradecí de cuanto te quiero Y a renovarte mi voto de gaditano cada febrero Y a renovarte mi voto de gaditano cada febrero Será gaditano, será gaditano El fray de febrero Ha sido verdad A morir por el carnaval Tener fuerza para lograr Milagro para esta ciudad Hoy fue verdad Hoy fue verdad Te quiero, te quiero, te quiero Contigo tengo el cielo Mebrero, mebrero, el cielo del coprero Coprero, coprero Mi compra yo me entrego, me entrego por ti No pude soñar, me pude soñar Te canto en tu casa Una vez más, para hoy volverte a cantar carnaval una vez más. Y cada otra vez fue por ti, me cansó de volverte, me mandé por ti. Y cada otra vez fue por ti, me cansó de volverte a cantar carnaval una vez más. Gracias.